Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal y si por fin tenemos el mayor titular clickbait de la historia hecho realidad Tenemos gemas no gratis, no hemos llegado a ese punto de clickbait, pero si mas baratas, ahora que trae miga la movida eh, pero es oficial Osea, si tu te vienes a la tienda, al apartado de gemas, puedes ver que por ejemplo la popular que son 170 gemas por 19.99 ahora te va a salir, y espérate que te lo digo, por 10.79 Oye es un euro con 20, mas barato, osea que realmente esta mas barato, no? Esperemos que con el tiempo lo pongan mas barato Y como podéis conseguir las 170 gemas por 10.79 Y para conseguir las gemas lo unico que tenéis que hacer es en vez de comprar las gemas como habéis hecho toda la puñetera vida que es dentro del juego Dirigiros a esta pagina web, vale? Yo no se muy bien porque ha hecho supercel esto, pero entiendo yo que sera porque como aqui se las vais a comprar a ellos directamente Pues pueden permitirse el lujo de ganar un poquito menos de dinero Lo unico que hay un problema, y es que me estoy mosqueando porque yo estoy explorando aqui la pagina web Y no veo donde viene lo de poner el codigo espio que la tienda, osea Realmente me estas diciendo supercel que me has ofrecido esto para dárselo a mi comunidad Y que no voy a ganar dinero con el tema de las gemas A ver, yo espero que si tienes el codigo espio que la tienda puesto y compras aqui me cuente El caso gente es que voy a renovarle por si acaso porque ya me estoy temiendo lo peor Y si veis tengo 26 gemas, asi que yo lo que voy a hacer es realizar una compra a través de la web y verificar que funciona Para ello me voy a tener que loguear pero voy a hacer un corte en el video porque no quiero que cuando ponga la password me roben la cuenta Y ya estoy logueado con mi cuenta, ahora, claro no se como va a funcionar el método de pago Porque ahora mismo yo estoy en el ordenador Y esto no tiene nada que ver con los métodos de pago que yo tengo metidos dentro de la app store Por lo cual no se como va a funcionar Pero bueno me voy a comprar la pequeñita porque no quiero rollos raros Y a ver que pasa Creator boss Oh En serio Oh Cara tan clara, osea Esto me gusta gente, esto me gusta por cierto Vale, vale, por fin supercel ha hecho una cosa bien en la vida Me parece bien Y ahora yo acepto los términos y condiciones Y la pregunta es ¿Funciona el paypal o no funciona el paypal? No funciona el paypal Ahora como pago yo esto Pues gente, voy a cambiar de escena Básicamente porque guardar para el próximo pago Tengo que poner mi dirección Wow Fernando Tengo que rellenar Jesucristo por las patas Supercel, mal eh Ah, con poner una letra en street ya me cuenta Así que, no, el código de postal hay que ponerle bien eh Ah, ah, gente Que hay paypal No lo había visto No, no pago con paypal de una gente De una Paga en tres plazos Hombre la cosa no está tan mal Dos combis, dos euros y pico De una te los pago Supercel, de una Completar compra Me vengo corriendo Ah, 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 ah No sé si habrá visto algo que no se debe Bueno, si eso ya Mira, has comprado 30 gemas Y yo ahora me voy Y aquí no sale nada, eh Estará en el buzón Ha recibido recompensas de la temporada 12 Voy a cerrar todo esto que tengo abierto Todo rollo random Lo voy a volver a abrir Y tendría que tener las gemas en la cuenta Si no me voy a hacer caca Me han timado Hola ¡Ah! Compra enviada Le damos a vale Y ahora ¿Para qué quiero yo estas gemas que me he comprado? A ver que hay en la tienda Así que me pueda comprar Esto, por ejemplo Esto me lo chuto Aquí Ya estaría Bueno, pues me voy contento con la compra realizada Gente, me ha salido un poquito más barata Y además me he sacado un vídeo No clickbait No clickbait Así que, gente Os voy a dejar el enlace en la descripción Ponerle código Spiugle a la tienda Así que compráis a través de la página web Y si no compráis a través de la página web Pues muy mal Porque es que sale más barato O sea, que es que es un poco Claro, pero si os sale más barato Y yo recibo un porcentaje Del dinero que vosotros os gastáis Gano menos ¡Suscríbete al canal!